Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar acerca del evento de los furros, cambios que están planteando los derrayos para el próximo parche, los definitivos 100%, ya sabéis que los veremos en el vídeo del domingo, y también cambios para más allá, además de algunas otras cositas. Dicho esto, este vídeo está patrocinado por More Legends, que ya sabéis que si queréis mejorar en el LOL, pues vuestra página es ideal. Registrarse es completamente gratuito, y hay guías de todos los campeones a todos los niveles, desde nivel básico hasta nivel muy, muy, muy avanzado. Además de esa herramienta que te analiza lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, y te recomienda misiones para que cumpliéndolas poco a poco, pues vayas corrigiendo tu fallo y reforzando, haciendo más grande tu fortaleza. Como digo, es gratis, tenéis el link en la descripción, y después tenéis la versión Premium para acceder a más guías todavía, y a más funciones todavía, y vamos, si ya con la gratis subes como la espuma, con la Premium subes como un auténtico cohete. Es muy baratito, y si además ponéis el código J, tenéis un 30% de descuento. Yo os recomiendo que la probéis un mes, que como digo, es baratito, y después ya vosotros decidáis si queréis, pues, seguir con el Premium o no. Dicho esto, este vídeo, pues, ¿de qué vamos a ir viendo las cosas? Pues vamos a comenzar por los furros, que tenemos aquí el teaser este del evento, que bueno, un teaser aquí graciosete. Tenemos después aquí las cosillas que nos comenta Rayo de todo esto. El teaser, por cierto, me da mucho la impresión de estar estilo concurso del Nintendogs. Y bueno, ya sabéis, los típicos sets que nos sacan, su emote y sus cositas, y las cápsulas del icono, las cápsulas del evento, disculpa, que es lo que sacan en todos los eventos, ¿no? Básicamente, las cajitas estas con los puntos de prestigio, las bolsas estas que te pueden tocar con premio extra, pero lo más interesante son las misiones. Las misiones tienen dos partes, por así decirlo. Por un lado están las misiones normales, que son gatos contra perros, que bueno, es, te echas una partida y la ganas, y te dan estos iconos, y después, cuando cumples la siguiente misión, que es ganar una partida con uno de estos dos iconos equipados, pues se te desbloquea una línea de misiones y se te bloquea otra, y completándola, pues consigues el icono dorado, o bien del gato, o bien del perro. Las misiones, pues como digo, son simples, o sea, ganar una partida con la skin o conseguir 20 muertes o asistencia, fedear por Oenaran o matar dragones, cositas así muy simples, y después tenemos la misión imposible, que puede ser, pues por un lado, tenemos la versión fácil, que es poner 3 guard de control, y después ganar partidas y ya está, y al terminar esa línea de misiones nos dan este icono, o la versión de la misión imposible camino difícil, que tenemos que, bueno, pillar 1000 de velocidad de movimiento con Nuno, después, pues, perder una partida de cooperativo contra IA como una premade, y hacernos una premade con Singe, Alistar, Bolívar, Poppy y Blitzkram. Y tenemos, pues, que jugar esa partida. Y nos dan este icono de platino, si conseguimos hacer la parte difícil. Personalmente, me gusta mucho este rollo, porque lo que hace es que, al fin y al cabo, pues, te da una pequeña recompensa, que no es la gran cosa, para la gente que ha querido poner un poquito de esfuerzo, y tiene recompensa igual para la gente, pues, que ha jugado, pero no ha ido tanto al tryhard de Arful. Estas misiones caducan en 5 días, ¿vale? El 1 de abril, las misiones caducan. Así que, tened eso en mente, y dadle escaña rápido antes de que se vayan. Son sencillas, unas 7-8 partidas se pueden lograr, pero hay que ponerse y hay que darle calorcito. Y ya sabéis, una de las cosas que hay que tener en cuenta con este evento de los furros, que el trabajo de Dios es perdonar a los pinches furros. El mío, no saber ponerme un trapo en la cabeza y enviárselo. Así que está todo entrenado y preparado, porque va a haber muchos furros en el olillo, y no quiero que ninguno corráis peligro, ¿vale? Mucho cuidado, todos, atentos, con la gran cantidad de furros. También tenemos, por otro lado, pues, esta vaina, que ya no tenemos aquí cosas de furros, que son los cambios que Rayos tiene planteados para el próximo parche. Pero estos cambios van a variar a lo largo de la semana. ¿Por qué? Pues porque están todavía testeando cosas internamente. La mayoría de los cambios van a ser pequeñitos. Véase, pues, choga un poquito menos de cooldown en la Q, en lo que están planteando, que hay más velocidad de movimiento en la forma azul, cositas así muy tontas. Después, quieren hacer, pues, ya cambios más gordos para los nerfeos. Kyle está más fuerte que el vinagre, no han tenido mucho éxito con los cambios que le han hecho hasta ahora. Morganita, pues, aguantaron sin nerfear en el parche anterior, ahora la van a nerfear buscando bajarla para la midlane. Silas, pues, está fuerte, sin más, hay que bajarle un poquito. Y Luisa Sandra le van a buscar poner más cooldown en la Q. Una campeona que especialmente en el competitivo está fuerte gracias a esta runa, el Aftershock. La runa de la que hablé ayer, también hablé del artículo 13, os recomiendo repasar el vídeo, porque hay cosas que os vais a aclarar un poquito si estáis con dudas de en qué consiste esa vaina. Y bueno, Riot está explorando qué hacer exactamente, ya que está demasiado fuerte en campeones, no tanques, y obviamente no debería ser así. Debería ser una runa más enfocada a tanques. Después, Baine está en el filo del cuchillo, en el borde de la navaja, o la nerfean o no la nerfean. Está muy, muy, muy ahí, así que por ahora van a pasar de nerfearla y eso ya no sería para el próximo parche, para el 9.7, sino para el parche de más allá. Otra cosita, pues aquí tenéis el Splash Up del Jarman Hester, que bueno, Jarman Hester es una King Hester está chula, ¿vale? Está chula. ¿Qué vamos a decir? No se puede decir nada más. O sea, la King Hester mola, está guay, el tono está azul y con el dorado combina muy bien. Sí que algunos dicen que tiene cara de tía, a mí la verdad que no me lo parece. Si lo mira un poquito más de cerca, sí, si está borroso a lo mejor, pero tampoco... Pero bueno, después, más cositas que nos dicen que van un poquito ya por el otro lado. También hablaba por aquí abajo de Amumu. Amumu básicamente no lo quieren bufar porque es de estos campeones que si lo suben en el o bajo, en el o alto está... Si lo suben en todos los elos, o sea, le dan un bufillo ahora, pues en el o bajo destruye y en el o alto está normal. Así que por eso están planteándoselo. Además, con la mejora que les quieren poner a las moles de ceniza para el objeto de tanques de la jungla, pues ahí están viendo si con eso Amumu pilla algo de vidilla. Después también nos da Medler consejos para si queremos meternos en la industria de los videojuegos. La verdad, estas cosas son cosas muy, muy, muy genéricas que no solo para la industria de los videojuegos sino que sirve para todo, ¿vale? Así que los que estéis buscando vuestro primer trabajo, buscando unas prácticas mientras estáis terminando de estudiar o incluso para pagar o estudiar o cualquier cosa, cosa importante, tener una cover letter, es decir, tener una carta de motivación porque quiero trabajar ahí y eso, que tu resumen sea conciso, o sea, tu currículum sea conciso, básicamente que cada palabra justifique muy bien el estar ahí y que adaptes tu currículum y tu carta de presentación a la industria y a la empresa en la que estás trabajando. Si le pones un estilo con los colores de la empresa, con las tipografías, resaltas cosillas de la empresa, eso va a tener mucho más impacto que si mandas el mismo currículum a todo el mundo. Tiene más trabajo pero para un trabajo que sea, que quieres conseguirlo y que quieres darle pues está ahí bien. Y después, pues en el caso de los videojuegos que muestres cosas en las que hayas trabajado como por ejemplo pues mundos que hayas creado de algún rol, juegos que hayas hecho, manda el link si has hecho algún mini proyecto, cualquier cosita de estas de proyectos que hayas hecho que puedan ver, que puedan palpar, suma y ayuda. Otras cositas que os quiero comentar pues estoy preparando para jugar con vosotros, ¿vale? Porque muchas veces quiero jugar con vosotros pero claro, tengo que ahí poner venga, lista de gente por el Discord o por allí o por allá. Que por cierto, el Discord os aconsejo que os registréis porque en el Discord es donde al fin y al cabo pues está, estamos lo que es la comunidad y tenemos discord.gg barra jguinzo que está bueno. Por aquí abajo lo tengo, un momentito. Y bueno, aquí lo tenéis que, pues eso, tenemos aquí nuestras cositas varias, charlamos, echamos aquí nuestro ratito. Cositas que os quiero decir de esto, pues básicamente aquí me pones tu nombre de cuenta, tu servidor, tu país, tu hora, básicamente el país es para después con la hora pues hacer el ajuste. Y los días que suele jugar y si pues grabas con micro y el hilo que tienes. El hilo básicamente es por si hago cosas rollo, oye, pues quiero hacer una partida de juego con máster. Pues me pongo con cuatro vosotros que seáis másteros. vamos a hacer una partida de... vamos a enfrentar dos diamantes contra un equipo entero de hierro o la típica de casteando hierro, ¿no? Que volví a hacer con el Neologa al fin el casteando hierro, antes era bronce, ahora hierro. Y el hilo de 2018, pues bueno, simplemente para tener una referencia, ¿vale? Esto, pues si queréis darle caño lo voy a dejar en el comentario fijado y así, pues jugamos juntos hasta que Rayo haga la lista de amigos del LOL ilimitada y ponga un sistema para de verdad organizar la lista de amigos porque que en 2019 tengamos la misma lista de amigos que prácticamente cuando salió el LOL que han puesto carpetita y cuatro cosas, pero... En fin. Pero bueno, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y ya sabéis, el More Legend lo tenéis por ahí por la descripción. More Legend, More Legend, bueno, que me pagan. Y además que está bien, o sea, está guay, ¿vale? Aparte de que me pagan, está guay.